Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a aprender a cómo podemos copiar a un trader profesional directamente en el exchange de BingX. Lo bueno de esto es que nosotros no necesitamos tener conocimientos pues muy avanzados de trading, tampoco necesitamos tener conocimientos para operar en futuros, ya que con la funcionalidad, con la herramienta de copy trading podemos elegir y seleccionar a nuestro trader profesional favorito y podemos directamente copiarle todas las transacciones de forma bastante sencilla. Así que os voy a explicar paso por paso cómo podemos hacer copy trading directamente en el exchange de BingX. Ya veréis que es bastante fácil así que quédate hasta el final del vídeo porque seguro que te va a interesar y es un vídeo muy interesante. Abajo en la descripción y en el comentario fijado tendréis 10% de descuento en comisiones y además tenéis un bono totalmente gratuito de 50 dólares que tenéis que utilizar en las primeras 24-48 horas para por ejemplo operar en futuros. Este bono de 50 dólares es para operar en futuros y lo podéis utilizar cuando queráis, eso sí, tenéis que canjearlo las primeras 24 horas. Así que oye pues por 50 dólares totalmente gratis para operar en futuros en BingX está bien y además como vamos a explicar la herramienta de copy trading creo que va a ser bastante interesante. Como digo aquí tenemos el exchange de BingX, básicamente si nos vamos aquí donde dice copy trading tenemos la opción de copy trading, dice copiar las estrategias de los traders de élite. BingX la verdad es que es uno de los exchanges que más traders tiene para hacer copy trading del mercado. Fijaros que tiene aquí que tiene más de 5 millones de copia de traders establecidas ya en su plataforma. Fijaros que tenemos muchísimos, ¿vale? De hecho además podemos hacer copy trading directamente de la funcionalidad de futuros o podemos también hacer copy trading en spot. Esto pues vosotros como sintáis más cómodo, ¿vale? Si futuros no os gusta nada y no queréis copiar en futuros pues podéis copiar directamente en spot, ¿vale? Yo en este caso lo voy a explicar para futuros pero también vale para spot porque es exactamente lo mismo. Fijaros que tenemos un filtro aquí, ¿vale? Tenemos mis trade, copiando y aquí en el menú pues podemos ver por ejemplo recomendar para ganar o tenemos también la opción de mi perfil o directamente en la lupa podemos buscar el trader que estemos buscando o que estemos interesados en copiar, ¿vale? Además tenemos distintas opciones. Tenemos por ejemplo traders en tendencia que son los traders en tendencia los últimos 7 días. Fijaros pues si le vamos aquí a ver todo pues tenemos todos los traders que hay actualmente en la categoría de en tendencias, ¿vale? Si nos vamos para atrás y nos vamos a traders sólidos pues fijaros que dicen aquí que tienen bajo riesgo y crecimiento a largo plazo. Además en la gráfica se puede ver muy muy claro. Y lo mismo si le vamos a ver todo pues podemos ver aquí todos los traders sólidos que tenemos actualmente en este exchange. También tenemos estrellas en ascenso que son básicamente traders que se han añadido nuevos y aquí tenemos ya todos los traders con una clasificación integral, nivel de cuenta, activos en la cuenta, bueno, etcétera, etcétera. Fijaros que hay más de 385 páginas, ¿vale? Incluso tenemos aquí pues comentarios que van diciendo los distintos traders. Por ejemplo, para mí, vamos a buscar un trader sólido, por ejemplo me gusta este primero que es Cripto Verde, ¿vale? Que hace Big X Futuros Estándar. Si nos metemos aquí, pues aquí podemos ver toda la información. Fijaros que tiene 33.000 seguidores, ¿vale? 33.000 seguidores están copiando a este trader. Dicen aquí, fijaros, dice 2% de margin por entrada. Ejemplo, si tienes 100 dólares en tu cuenta, solo coloca 2 dólares al margin. Apalancamiento, dice apalancamiento máximo de 5X. Monedas solo Bitcoin y Ethereum. 5 años de experiencia realizando trading en las plataformas de Diffinet, Bitrex, Poloniex, Binance, Kucoin, etcétera. Creador del canal Cripto Verde, donde hablo de criptomonedas. Y aquí, por ejemplo, pues fijaros que tenemos Big X Futuros Estándar o Big X Futuros Perpetuo. Vamos a ir al estándar. Y aquí tenemos toda la información. Fijaros, en los últimos 180 días la gráfica habla por sí sola. De hecho, fijaros que tiene un ROI, como vemos aquí, de 180 días, de un 47%, que no es mucho, pero es sólido, ¿no? Vemos que es un trader sólido que en 180 días ha conseguido un 47% de ROI, lo que es bastante positivo. Y las ganancias acumuladas, pues las podemos ver aquí, ¿vale? Tenemos aquí los activos que tienen en la cuenta, las ganancias de los copiadores y, bueno, los copiadores que tienen, que tiene más de, pues como veis aquí, 17.000 copiadores, ¿vale? Tiene 30.000 seguidores, pero los que están copiando actualmente son 17.000. Luego tenemos aquí los copiadores acumulados, donde vemos el ratio de ganancia, un 81%, las transacciones totales, el número de trades ganados, 824, el número de trades perdidos, 182. Pero fijaros la diferencia que hay, ¿no? De trades que ha ganado y de trades que ha perdido. Tenemos aquí el rendimiento muy, muy claro, la evaluación de riesgo con gráficas bastante sencillas de entender. También tenemos la ganancia promedio, que es de un 5%, las prioridades promedio, que es de un 11%, tenemos el ratio de PNL del 1, 2, 1 y el tiempo de espera promedio, pues es de un día y 22 horas, más o menos, ¿vale? Esto conmigo es promedio. Y aquí, por ejemplo, información interesante es la media de apalancamiento que usa este trader, que como veis es más o menos un 4, 5x, es el apalancamiento que suelo utilizar. Como veis, pues son trades que se operan futuros que no tienen mucho apalancamiento, por lo tanto, el riesgo baja, la ganancia y la pérdida baja, pero oye, si lo haces a largo plazo, pues fijaros, como hablábamos antes, en 180 días tiene una ganancia de un 47%, que no está nada mal. Fijaros que, sobre todo, lo que más opera este trader es Bitcoin, que lo tenemos aquí con un 36%, tenemos también CFX con un 29%, APT con un 14%, es decir, yo incluo un 4,92% y luego ya tenemos, pues, otras altcoins, ¿vale? Estos son los últimos 80 días, donde fijaros que en Bitcoin he sacado un 212% y en CFX un 890%, porque entiendo que, como son monedas de más alto riesgo, pues, obviamente, puedes tener más ganancias o más pérdidas. Entonces, bueno, básicamente, nosotros tenemos que buscar el trader que más nos guste. Yo te digo, a mí, por ejemplo, la sección esta de traders sólidos un poco más a largo plazo me parece incluso más interesante. Simplemente analizamos el trader que queramos copiar, le podemos seguir para ver cómo va avanzando o no, y o si no directamente, podemos darle a copiar, le damos aquí a copiar, le damos a OK, y bueno, pues aquí ya directamente ponemos con cuánto queremos invertir, el margen que nos ha recomendado este trader en concreto, y le daríamos a copiar ahora y ya estaría, ¿vale? Bastante sencillo. Es una herramienta, pues, como digo, al copy trading que es bastante interesante, sobre todo porque es fácil de entender, fácil de utilizar, y si vemos y encontramos un trader realmente rentable, un trader profesional realmente rentable, pues, incluso podría ser interesante sacar ganancias con la herramienta de copy trading. Esto es como todo, ¿no? También podemos encontrar un trader que sea malo, que vaya a pérdidas y podemos también perder dinero. Esto ya sabéis que es una herramienta que es de alto riesgo, pero bueno, si alguien está interesado, pues, ya sabéis que la tenéis aquí, y es una herramienta más que podemos utilizar y que está en la mayoría de exchange. Pero como digo, aquí en este caso, si os registréis con mi enlace, que os lo dejaré abajo en la descripción, tenéis 50 dólares en bonos totalmente gratis, ¿vale? Que podéis utilizar para operar. Lo tenéis que canjear en las primeras 24 horas, eso sí, es importante, porque si no lo canjeáis en las primeras 24 horas, perdéis el bono. Y bueno, pues, como digo, también tenéis ese 10% de descuento en comisiones que no vienen nada, pero que nada mal, ¿vale? Así que nada, esta sería la herramienta de copy trading. Ya te digo que es uno de los exchanges donde más se hace copy trading. La verdad es que, pues, tiene bastante potencial. Y bueno, pues, es un exchange bastante grande también y que está en pleno auge. Yo creo que la mayoría conocéis BingX, ¿vale, chicos? Así que nada, lo dicho, oye, os ha gustado el vídeo, pues, dadle un buen like, que no os cuesta nada, a mí me ayudáis un montón. Suscribiros también al canal para no perderos ningún vídeo. Y chicos, activad también la campanita de notificaciones, así cuando haga directo o haga nuevos vídeos, pues así estarán todas las notificaciones, ¿vale? Así que nada, gracias por ver el vídeo, chicos, y como siempre, nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima, chao. ¡Gracias!